Increíble, increíble, nuestros impuestos trabajando, vean, una, dos, tres, tres patrullas violando la ley, violando el artículo 16 constitucional, por su fuerza están cometiendo el delito de robo. Este, venía circulando y me paró una patrulla de tránsito por el engomado, entonces, este, ya me paré, pero el oficial nunca dio la cara, la patrulla no viene identificada, él no se identificó, entonces, este, se fue para atrás, fuera de foco, y, sí, ya esperaba que llegara Sintra, ya Sintra me dijo que estaba prestando un servicio, el cual no era cierto, y, pues, ya que estamos. Una pregunta, tú tenías algún usuario, estabas dando algún servicio de Uber? No, para nada. ¿Para nada? ¿Para nada? O sea, ¿y qué patrulla te detuvo? No le di el número, pues lo tenía borrado. Están violando el artículo 16 constitucional, no agarraron con fragancia, sí, o infraganti, a una persona aduciendo que con una foto de una pantalla de quién sabe cuándo es, es, sí, o tenía pasajes. Lo agarró en tránsito, bueno, colusión con tránsito, sí, porque no hay de otra luz. El señor Gilmer Alejandro Povedano Cetina lo dijo y está grabado, eso significa que están en colusión a tránsito, tránsito les llama a ustedes. Trabajamos en conjunto, señor. Ah, trabajan en conjunto. No hay problema, en ley es conjunto o coludidos, es lo mismo, es mafia. ¿No lo consideras? Ok. No, 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 yo no, la ley lo establece. Entonces, repito, esto que quede constancia, estamos en espera de la gendarmería y pues ojalá que lleguen, digo, porque también que tienen otro trabajo, si no todo esto ya servirá. Pues aquí claramente vemos que todos los inspectores aquí presentes están violando un artículo constitucional. Se la pasan por el arco del triunfo, ¿sí? Sí, señores, sí, esto es increíble que esté pasando, que estén coludidos, tránsito, el gobierno del estado, Sintra, sí, definitivamente. Sí, grábame, no hay problema. Sí, 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 igual estoy en todo mi derecho. Exactamente, caballero. Sí. ¿Cómo se usuario? A ver, a ver, señor, repítame, ¿es del sindicato de taxistas el señor? Así es, es el que trabaja de vocero. Por ser, alguien dudaba que el sindicato de taxistas no está coludido con Sintra, aquí está su vocero que está grabando todo. ¿Sí? ¿Cuándo los lentes? No, no se va a quitar los lentes, no lo puedo tocar.